De mi saber que a la madre yo me perdía, de mi saber que tu mundo ya no era mío Es tan dejado aquel bien que merecía, ya no soy niña, no juego con sentimientos ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho yo? Al saber que ajena mis sentimientos, deseo preguntarte qué haces yo en mí Al saber que ajena mis sentimientos, deseo preguntarte qué haces yo en mí La, 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 la... Gracias.